Hola, soy Jenny Peck y desde El Poli nos preocupamos por tu bienestar. Es por eso que hemos creado el programa Sinapsi. Una iniciativa que reúne diferentes áreas de la institución para apoyarte en tu desarrollo, mejorar tu calidad de vida y cuidar de tu salud mental. ¿Quiénes estamos involucrados? Consejería Académica, Dirección de Permanencia. Calma, Centro de Apoyo a la Gestión Emocional y Consulta Externa Psicológica. Bienestar Universitario, Servicio de Salud, Oficina de Inclusión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Este programa está aquí para ti. Puedes participar en nuestras increíbles actividades y servicios. Juntos creamos una comunidad más fuerte y feliz.